El día de hoy conoceremos la ingletadora de la marca Angel. Con anterioridad vimos el taladro, vimos qué tal funciona. Esta marca es muy conocida en Europa para el segmento del bricolaje, las herramientas de uso hogar y entrando al uso profesional. Hoy conoceremos la línea clásica que pertenece a la línea, vamos a llamarla la línea hogar o de una menor categoría que la profesional en la marca Angel. Vamos a marcar bien esa diferencia entre las dos líneas clásicas y la línea experta. Esta ingletadora es de 10 pulgadas y estaremos viendo más de las características de este equipo a continuación. Muy bien, vamos a continuar con el desempaquetado de la línea clásica. Aquí hay otro detalle, este tiene el código TC. Todas las herramientas Angel que tengan el código TC por delante pertenecen a su línea clásica. Cuando pertenece a la línea experta que es una línea más elevada que la línea clásica, si no me equivoco empieza con la T y con la E. Hoy conoceremos la línea clásica de Angel. El código del equipo es TCSM2534, incluye un manual de usuario donde es muy gráfico, nos va a servir bastante de ayuda para las personas que están iniciando en el mundo de la carpintería. Muy bien, ya sacamos al equipo, viene en esta posición, lo estamos haciendo de caja prácticamente, estamos armando. En realidad no viene tan desarmado, creo que en la línea Neo las piezas venían más desarmadas porque incluían esta base, esta parte y había que armar algo, pero en particular este viene casi listo para trabajar. Lo único que vamos a poner va a ser la toma para las virutas. Y desde luego este complemento que sostiene a las maderas que va en esta posición y desde luego esta parte que nos va a ayudar a dar vueltas y asegurar en el ángulo correcto al equipo. El sistema es muy práctico, no hay que asegurar demasiado porque si no, no vamos a poder deslizar en la posición que nosotros vayamos a necesitar. Y desde luego si lo presionan mucho va a quedar fijo en esa posición. Para los trabajos en serie es muy bueno. Tiene unos topes preestablecidos que nos van a ayudar con el ángulo que nosotros deseemos. Y en este caso tiene la graduación en relieve. Eso es un plus haciendo una comparación con otras marcas que solamente tienen un sticker. En la parte posterior vamos a encontrar el seguro que nos va a permitir inclinar la ingletadora. Muy bien, ya tenemos instalados los laterales que prácticamente son para ayudarnos a mover el equipo. No se olviden que este equipo es un equipo estacionario. Aquí tenemos una graduación que nos va a ayudar a permitir o observar los 34 centímetros que tenemos para realizar los cortes. Y de altura no se olviden que tenemos 7.5 centímetros. Tenemos un disco de 10 pulgadas para trabajar con los diferentes materiales. En este caso estamos cortando el precinto porque viene precintado para que desde luego el equipo no deslice. Este seguro de aquí nos va a permitir deslizar el equipo y asegurarlo en esta posición para trabajarlo como una ingletadora normal. Desde luego si nosotros vamos a requerir o necesitar podemos habilitarlo. Otro seguro que tenemos es en la parte trasera. Aquí este pequeño seguro nos va a permitir deslizar al equipo en los diferentes ángulos. Este equipo es dual porque prácticamente se puede deslizar a ambos lados, a izquierda o a derecha. Para ver nosotros tranquilamente podemos ajustar a un lado pero se pone duro para cambiar a la otra posición. Lo que hay que hacer es tranquilamente presionar un poco, asegurarnos que esto esté fuera y vamos a poder cambiar de ángulo con facilidad. Tranquilamente hasta 38 grados. Aquí vamos a hacer la calibración correcta. Vamos a regular a 45 grados. Tranquilamente este equipo al ser dual nos va a permitir realizar cortes a 45 de un lado o del otro. Eso nos va a servir para ganar tiempo cuando tengamos diferentes tipos de trabajos que puede realizar. Para no dar vuelta a la madera tranquilamente nosotros ocupamos nuestro equipo que es dual para ajustar en el ángulo que nosotros vayamos a necesitar y automáticamente se bloquea en cero. Y para empezar el encendido tiene un pequeño, una pequeña palanca de seguridad como muchos otros equipos. Nosotros presionamos y automáticamente el equipo va a funcionar y a realizar los diferentes tipos de cortes. Muy bien, este equipo trabaja con 2100 watts de potencia y no vamos a tener ningún tipo de problema con el enchufe. No viene como con los equipos de soldar que a veces al ser europeo o al ser americano tienen diferentes tipos de tomas. En especial este viene con una resistencia de 250 vatios y de 10 amperes. Tranquilamente en Bolivia no vamos a tener problemas. Vamos a proceder a enchufar el equipo para ver alguna de sus características. Para empezar el manual nos dice que tiene un puntero láser que a continuación vamos a ver. No se olviden que para deslizar este equipo presionamos y vamos a dejarlo en el grado cero. Desde luego siempre que ocupen este tipo de equipos no se olviden tener la protección adecuada. Aquí vamos a poder encontrar un pequeño switch que nos va a permitir encender el puntero láser. Su puntero láser está bien calibrado, llega a apuntar el área de corte que en este caso es 34 centímetros y hoy vamos a hacer la prueba con un triplay. Vamos a poner un triplay debajo para ver el rango máximo de corte que nos permite realizar este equipo. Desde luego por defecto el equipo nos asegura el manual. Nos asegura que tenemos un diámetro de 34 centímetros pero en este caso el triplay es de 37 si no me equivoco. Y vamos a ver el diámetro de corte que nos va a permitir trabajar teniendo un pedazo extra en la parte de abajo. Y podemos ver que el rango de corte se ha ampliado. Podemos ver de que cumple con lo que nos dice el instructivo. En este caso hemos realizado un corte de 34 centímetros y se puede apreciar. De aquí ya habíamos medido con anterioridad 34 centímetros y podemos ver que ha llegado a cortar hasta 37 centímetros pero con una base de 1.8 centímetros. O sea que en el largo de corte cumple con lo que dice la caja cumple con ese establecido y nos dice que la altura máxima es de 75 milímetros o 7.5 centímetros. Y en este caso no se olviden que estamos realizando las pruebas con la altura de 7.5 centímetros. 7.5 centímetros sin inconveniente. 9 centímetros y medio. Vamos a ver si es capaz de cortar esto. Desde luego nos dice el manual de que no, no puede cortar. Pero vamos a ver que tal funciona el equipo llevándolo aquí. En este caso tengo que desasegurar un poco. Si es capaz de cortar hasta 9.5 centímetros pero va a tener este pequeño inconveniente. En realidad no puede llegar a eso. Yo me animaría a decir que llega exactamente hasta los 8 centímetros a cortar de altura con los diferentes materiales. Pero claro que el proveedor nos asegura que es 75 milímetros. Ese es un buen detalle para el equipo. Nos da un rango un poquito más para trabajar. Ahora vamos a ver que tal se comporta con los diferentes tipos de madera y los ángulos. Porque este equipo no se olviden que es dual. Puede girar a la derecha y a la izquierda tranquilamente. Exactamente desde esta parte. Estamos hablando de 6 centímetros. Exactamente 6 centímetros en el ángulo inclinado. De aquí nos asegura que puede cortar exactamente bien hasta 42 milímetros que vendría a ser 4.2 centímetros. Por demás incluso hasta 5 no van a tener problemas. Con 6 tuvimos un pequeño desliz en la última parte pero funciona muy bien. ¿Para qué? Ahora vamos a poner en la posición de 45 grados la base y el disco. Para ver aquí se reduce al mínimo la capacidad de corte. No se olviden para cambiar la base simplemente presionamos un poco y vamos a poder ajustarlo al ángulo que nosotros vayamos a requerir. Tenemos 45 grados aquí y tenemos 45 grados aquí. Pero siempre los complementos de seguridad a la hora de realizar este tipo de trabajo. Y otra cosa es que no se olviden regular la base para que no tengan ningún tipo de problema. Ahora sí. Para alcanzar este tipo de corte con este equipo tienen que quitar la base. Si no van a quitar la base lateral de apoyo no van a poder alcanzar este tipo de corte. El equipo cumple con lo que dice porque ha alcanzado tranquilamente casi los 4 centímetros. 4.2 va a cortar sin problema. Así que saquen la base para realizar este tipo de corte. Muy bien. Ahora vamos a empezar con las pruebas. Vamos a realizar cortes con madera dura. En este caso es tajivo. Tenemos como 7 centímetros de tajivo para realizar el corte. Desde luego ya hicimos el cambio de disco. En este caso pusimos un disco que puede realizar cortes en madera dura. Que tiene menos viento. La base del equipo dispone de 34 centímetros para realizar cortes de hasta 7.5 centímetros. Y no tenemos inconvenientes a la hora de realizar cortes con tajivo. El motor de este equipo es de 2100 watts de potencia. Incluye un puntero láser. De momento es algo ruidoso pero realiza el corte correctamente. En comparación con el que tengo que es de la línea Neo. Un poquito menos ruidoso. Igual es de 2000 watts de potencia. Y si no me equivoco el disco es de 12 pulgadas. Tengo un rango más amplio de cortes. Pero hoy estamos haciendo la prueba con la ingleteadora de la línea Angel. Es una marca alemana. El servicio técnico es muy bueno. Estamos realizando cortes en diferentes tipos de madera. Y de momento el equipo rinde para el precio en que se está vendiendo. Que tiene muy buena relación precio calidad. Realizó tranquilamente el corte en quebracho. Que es una de las maderas más duras que vamos a encontrar. Desde luego el equipo tiene un disco de 10 pulgadas. Y alcanza hasta las 4000 rotaciones por minuto. Para realizar cortes en diferentes tipos de materiales. Nosotros lo hemos probado con taxivo. Un bloque de taxivo considerable. Y en este caso estamos cortando roble de aproximadamente 2.3 centímetros. Y no tengo inconvenientes. Llega a trabajar correctamente. El equipo es bueno para el precio. Tiene muy buena relación precio calidad. Y desde luego para las personas que buscan equipos para realizar cortes en melamina. No van a tener inconvenientes. Este equipo llega a tener hasta 4000 rotaciones por minuto. Va a depender mucho el disco que vayan a utilizar. Yo para estas pruebas utilicé un disco de 24 dientes. Pero el equipo por defecto incluye un disco de 10 pulgadas de 48 dientes. Si no me equivoco. Así que no van a tener problemas para realizar cortes en tableros o en melamina. Pero pese a tener 24 dientes por las rotaciones que tienen. Puede ver la calidad de corte. En un lado va a dejar limpio. Y en la parte de abajo va a quedar astillado en la melamina. El precio desde luego va a ver una diferencia. Entre su distribuidor oficial y los diferentes proveedores. Pero normalmente varía o anda aportando entre los 2500 a 2200 bolivianos. Incluso 2100 dependiendo las promociones y ofertas. Desde luego que haya con el equipo. Estén atentos al canal. Estaremos subiendo más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!